Fucrao manca en la montaña, trinicachi, manana huyarenkicho, vecino en que catolicotana Dios toma, en aspan rimasunki, huanakui, alepentecui, hermano ractacanqui, profecia ractacanqui, evangelista ractacanqui, en a tenga fina ya cae navidadio, en a tenga huajapakonki, ay, tremolación tan pasatikangi, ven a chechernes hakasak, kami hakasak papay, incha gari kira chechernes uskanki, pasñato puskai kimanka, incha gari kira magapaya uskanki, hupa kasih puskai kimanka, incha gari kira piñakotkang, con gaita mana como esposayo, atenta, atentente, somakta matrimonio veda pikatikangi, incha, ina espanol gani chik newska, ay, priba tanti chikánti, pasatikangi, ma, evangelio, hermanos, ai veces guatinti chikha, pihak chishkagnatari, sabe que, señor para bra aventin, más o menos y mayor tal que hay tribulación a Jaya y Corumba y mayor tal que hay sasachacoy a Jaya y Corumba suyada con patriarca suyada con profeta suyada con apóstol Kona y mayor hay a Carumba hay mayor hay a Carumba no estoy en el año compo no está mayor ni chico nada más no está mayor ni chico nada más 2022-2023 hoy hay a Caracas y mayor a Jaya y Sasachacoy jamorón a Jaya y Aramonga más o menos está ahí está Dios para hablar hermanos mi hijo de Guazón que hay momento más o menos y mayor y mayor que hay sasachacoy a Jaya y Corumba a su nombre a ver el pago a presón de tres salinesenses segundo o segunda dos seis ¿Qué es eso? en las baile delenca papá y en la chica de Nacaybanta Pascala gaita Dios la palabra en la cacha wanchi perezoso que llemacta ¡Gracias! 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 Con la bendición del Padre, del Amado Espíritu Santo Porque ya está en acción el misterio de la inequidad Solo que hay quien al presente lo detiene Hasta que él, a su vez, sea quitado de él el medio Y entonces se manifestará aquel inútil A quien el Señor matará con el espíritu de su boca Y destruirá con el resplandor de su venida Apocalipsis capítulo 19, verso 19 Pero siempre se encuentran en el espíritu de su vida Y entonces se encuentran en el espíritu de su vida Y entonces se encuentran en el espíritu de su vida Y entonces se encuentran en el espíritu de su vida Y entonces se encuentran en el espíritu de su vida en acto en kotikoso, kotelizo en acto en kaizas achacuega hayaikonga kaina termino chavo presente detiene, presente jarkachka, presente atakachka Presente que afkolan a ti mío, poder mío, y me pasa aquí una mantaja, me pasa aquí una autoridad, hasta Satanás tapas me va a meter, ni su satanás, ni piqui casuzunquín, a su nombre. A ver, ponte a mirar, con ramas, forgotten a mis hijos de mi vida, los dinosaurios son los dios míos, los dios míos y los dios míos. A mí no plodo. Sentimos que se senten los dios míos, a mí no se senten los dios míos, por eso no están los dios míos y los dios míos. A mí no estés, y pasacorero con la luta misma a tu nepequeja que te encaramos pa cancha tinta tocorota pero cristoma en mis hanchi uramantaja paipas o timpiña rimanchi huyuta soñu tus papas y mamantiu pa tus papas chucha piñaña de las papas pucyumbar y montaña tomas papas y acuta tomas papas taita dios pa su timpi señor jesús pa su timpi jenaptenga taita dios pa su timpi está en sobre todas las cosas a su nombre jenaptenga puncatada hasta buru coronapas carga de su taz vachachu guapa vachachu guapa y mamantiu piyachu guapa a veinticuatro vachachu guapa sin un mas una hora ya tenemos cuchcac es pareje pero con el a cristo en mis hanchi pega brujo amos buenos días tío cristo te ama pasa camón que me quede ama me espara a su nombre a su nombre gloria que es su cristo a su nombre a su timpi jenaptenga puncatada sarnayus tío ñoay piscar a nico y mamantiu a man sarnataja pinjanchichu guapa pinjanchichu guapa pinjanchichu guapa pinjanchichu guapa pah laja hay que dios castigasca egipto yactate hasta el mundo dios cara piqui en copas piqui may mantana huy huy compas puñunapi piki kusinapi piki chakrapi piki angkutan alpaka musgam piki 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 happy pastukurung piki katukunt ripuko napak hinapting rasa sa dios papay chakrapi kwan chiklita kwan hinapting kulanga papay chata naman yari kwan chakrapi chakrapi naman yari kwan kaya kwan chakrapi 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 en presas manan cancho gozo alegria matrimonio masajero hay veces maliante ay hermano manchachkan 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 van akarik ay masajero panchachkan masay ko mikachachkan mo nabbok medyo nabbok ¿Qué es lo que se llama el miembro de Cristo? ¿Qué es lo que se llama el miembro de Cristo? ¿Qué es lo que se llama el miembro de Cristo? ¿Qué es lo que se llama el miembro de Cristo? ¿Qué es lo que se llama el miembro de Cristo? ¿Qué es lo que se llama el miembro de Cristo? ¿Qué es lo que se llama el miembro de Cristo? ¿Qué es lo que se llama el miembro de Cristo? ¿Qué es lo que se llama el miembro de Cristo? ¿Qué es lo que se llama el miembro de Cristo? ¿Qué es lo que se llama el miembro de Cristo? ¿Qué es lo que se llama el miembro de Cristo? ¿Qué es lo que se llama el miembro de Cristo? ¿Qué es lo que se llama el miembro de Cristo? ¿Qué es lo que se llama el miembro de Cristo? ¿Qué es lo que se llama el miembro de Cristo? ¿Qué es lo que se llama el miembro de Cristo? ¿Qué es lo que se llama el miembro de Cristo? ¿Qué es lo que se llama el miembro de Cristo? el councilor que se presenta en mi Approxión puede presentar estas decisiones pero los hombres que ven nosotros, que ven nosotros, que ven nosotros nosotros ven nosotros ven nosotros y todas las decisiones Pilatarse Cristota rechaza Pilatarse Cristota revalidante es el que tiene aunque no es el mismo anticristo ahora presente pero el hombre que rechaza el evangelio que rechaza el evangelio puede ser el que tenga el espíritu del anticristo en persona del anticristo pero nunca te levantes contra el evangelio porque el evangelio no es una persona solamente hay evangelio a su nombre el evangelio nunca va a fallar el evangelio nunca va a mentir el evangelio nunca te va a traicionar el evangelio es puro el evangelio es santo el evangelio es digno puro el evangelio es el mismo Señor Jesucristo él es Dios hermanos gloria a Jesucristo cuando una vez sea quitada este hombre se manifiesta se manifiesta papá entenda esta tigra chaico surche primera vez de salones censes 416 5 6 6 6 ya no tengo que citar ya no tengo que citar ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? macho gato de la ñobre de la ñobre de la ñobre aleluya ¿y qué pista citar estudiante eso? ¿qué tiene que citar? ¿a qué chulo, no? hermanos hermanos ¿qué chulo, no? ¿qué chulo, no? ¿qué chulo, no? aleluya ahora sí entonces gloria a Jesucristo papaya señor Jesucristo papaya pronomanta bajamonga emainante emainata recepción pasen en mi nombre En la antena, hermanos, ni un señor pa' palabra, acriazacona, pasaconga, escogidocona, repoconga, salvocona, ojarezca, trompetata, ollarencospa, cárcel, manta, hospital, manta, carota, manejas, caspa, cárcel, arrebatamin topes, guáquing ringa mamayan, guáquing ringa tai tayan, guáquing si guasi cantik, guáquing si yum curian, guáquing si masaj, guáquing si curian. Cárima droga, chukaronga, cawpetata chukaronga, tuta ikutata chukaronga, cárcel, arrebatamin, pasaconga, pasaconga, hinap-tena, ay, kakarora, puji ikum, bakakonapas, hiraz, ni guáquing si angka, pasaconga, cemini ni takhukat, senengat, kita tunggu, kita harus curantang, ni guáquing si ngapak, tu no makinat, tu no makinat, tu no makinat, sapato, tu brosa, tu plata, y tu mati, tu no makinat, ni guáquing si ngapak, ya te tunggu, buji ikum, buji ikum, buji ikum, buji ikum, buji ikum, a la boca, las personas con las personas que tienen que ir a la gente. O sea, la gente que no se da la desastre, el día de la rima tan bien, lloro, lamento, ¿qué es esto? ¿qué es lo que se da con la gente? ¿qué es lo que se da con la gente? ¿qué es lo que se da con la gente? ¿qué es lo que se da con la gente? Más que no hay papay linda, más que no hay karinta, más que no hay huérminta Hinas pangalai con la pachanta, hinas payan linda, sierpudan rito Taita justo panatanga, rimasca, may na cancho, chay chay, gustó panagoronga Yuka papasman ang cancho papay linda, yuka papasman ang cancho papay linda Yuka papasman ang cancho papay linda, yuka papay linda, yuka panagoronga, salvo castaja, no hay pan O sea, muchas cosas, avión más ristán, altón tan, sierpudan ristán, sierpudan ristán Avión más estrellano O sea, ese día, chay punchausi wa haikanga, chay panzote tribolación a su nombre Pasakonga, teripukonga, hinapten chiquinison chiquiao, y matapisi non chiquiao pasan Batampas watarayak chiquiao, ah, huaman gata chiquipasa, pero manats in karakeko ando, imayau Y cha chae con a chima, pasakon chiquiao, santo dios ya wa sentiae que goday, pero celo la menda Kachikasa, pa chantas kachikasa, maitata bruna kuna puncha obiakamana celo la menda Habla, 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 habla Deja su mensaje Hermanos, chay punchausi wa sasachako, kaya ipang pachapi, chay tam remaxkashan kai tribolación mandaxa Manas desayonan akuchu, manas albosan akuchu, manas cenan akuchu, jato gato nyatikoise, jato gato pérdida, jato gato preocupacionse, Caimundo, rikulironga, manas huaman beliachu, manas huaman kabelitayachu, manas hermanos kuskuyachu, a nivel nacional y mundial ютak farewell Yuccuntudya wa sentia problema pasakonga Yuccuntudya wilishantia problema pasakonga, jANai jatas hay veces que están de cristiana es posible que jamalas en el pecho no hay ninguna caña sin el pecho hay un lugar que tiene que ir a la crítica no hay nada que ir a la gente 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 por eso yo no voy pero sigue esperando tenemos una esperanza ¿hacia dónde? ¿y mañana hay que ir a la pintas? ¡ahí! seguiremos esperando ¿está bien? la pregunta ¿cómo 그게? ¿hemia de vincul table ¿no hay que ir a la pintas? pero es que bérgie que abundance a vivir a la pintas ¿la mayoría de las lecciones? y pero peor llarón me, ya, ya, ya... jaya cam estás aquí. peor ll crearla. ¡Es entonces! ¡Es como la comida sin salarios! ¡Más le cambia la móvil, perfecto. ¡Ay, venga! ¡Ay, venga! ¡Es como la comida sin salarios! ¡Ay, señor! ¡Eso viene a tu comida, ya! No hay vida. No hay destino. No hay suerte. La tribulación Birliapa Papaycha Mamaycha Pasaron Quince Wada Parten Mateo Mateo 24 21 Quince Wada Parten Pasaron La Quince Papaycha Mamaycha Chaya Ilaramun Y apacaramun La gran La gran Tribulación Ah Acha chariado Ima chikara Aita chikara Chaisi mi A ver Corintio Mampavaroso Ya pasaron Corintio Segunda Cinco Diez Salgo Salgo Nanyata Kilindo Pasai En el futuro de la iglesia, en el futuro de la iglesia, en el futuro de la iglesia. Corintio 1 de Corintio, capítulo 3, verso 12, verso 11. Corintio 1 de Corintio, capítulo 3, verso 11. Corintio 1, verso 11. Corintio 1 de Corintio, capítulo 3, 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 verso 11. pegue, jalaita, buzzi, cucuroni, ahí ya está, hermanos hasta pisorino con napas, mancha con el ancho papachapa, obranta, apachkanchi, y ya amana, y ya con napas, culto, napas, jamón, hay veces hermanos, y ya con napas, jaya, hay veces quizás jamón, y ya está, y ya está, servizón, rico yaspa, pobre yaspa, jari o caspa, managalio caspa, culan vida, jamón vida, pagalinduida, y ya está, y ya está, a un médico, pagalinduida, y ya está, a su nombre, a su nombre, y no tenga, hermanos, papaychapa, palabra a mí, y salvo con napas, que lindo, tribunal, tribunal de Cristo, tribunal de Cristo, tribunal de Cristo, salvo, caspa, pero, cuando perdió su, cuando se quemó su obra, apel, me encantaría, como que, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, en el mundo la vida a la persona que tiene que tener que hacer pero no no me ha dicho que me lo esperaba lo digo es así que el señor seran las lejos seran las lejos y los mando los mando y si te lo esperaba ya se tú ya que te lo esperaba y no me hacía se resaltaba también le díaz porque lleva y se me hizo Entonces, el gobierno dice que sí, y no lo suficienes. Pero todos los ciudadanos están en un partido. No, 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 no. Mira hermano Mira hermano Mira hermano Ah No peques más No peques más Quédate tranquilo Porque Hermano con una cobra con su Píclate tu vacuna Cobra con su Simplemente evítalo No entubes Tranquilo nomás Entonces hermanos Maite miachanchi Maite brexinqui Joaquín ganen Gratis Y porquí no robaste Pasaje y choracodas Y yo bajaré Joaquín con la jilache Y yo bajaré Prédica a la yam E as centers Tengo que necesitar Para que Luego Solo Cuba Una Pasaje O mehr i no 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 Domingo Tartenta Irmán un chico, ¿no? ¿Papá? 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 ¿ lamón? ¿Papá? De manama a partir de eso Y contigo ¿Papá? Subiame Sofete ¿Papá? y 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 en el tribunal de Cristo pero no hay mente sino que va a ir a la casa y en la vida no hay que ir a la casa no hay que ir a la malicia no hay que ir a la mente sino que no hay que ir a la mente sino que no hay que ir a la mente transformado, renovado pero yo ya yo yo ya sonse pensé en que no hay que ir a la casa hermanos pero no hay nada a veces hay que ir a la mente cuando está el niño cambiado yo ya que no hay que ir a la casa pero si no hay que ir a la casa pero eso es lo que faltan yo ya lo tengo que hay un gran problema que hay que ir a la vida de las mujeres que se va a la casa retosar ocho ancha, pero manapascha atero ocho ancha. Nanachcán, yo haré que se me manaita, hampuna pasiva, maquillak kuchukus jopas guachachcán, que un manapus janta. Chay me ñoja, mi naman Yaikororani, 18 años Yaikui, documento está, ella era buena fase Yaikop, dos años de experiencia. Chay me ñoja, mi naman Yaikororani, minatata manarese. Ema ya, emapas. Dota ya, oka chengako ikoneko, mamiloko wanga, yachakane laktak, oruko ikon. Asta, mi chiko naiki bako, di satan naiki, rapai, chatanake. Inapten lo antes, mediko naiki, manara, yunpate, piichináasutik, listakunayke, yochipu zanayke, kamakungkaita, apura ramonja. Entonces, chay me churaruanku, piquima, chay me churaruanku, hakawaktaima, manaya chanichu, perefurayta, manaya chanichu, imayna apita, pero chayit haparipo, makina, lillii, ibuemtata, lillii pasit tahtaku na kastareki, nyamaypas, himchiku na kastareki, nyumakkayana, hakumbana, maskinata, kainutia, chayit haparipo. Sipi, yunpate, 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 ay papay, llenar… Imá, yunpate, ju indigenous, yunpate, yunpate, and Ryan isi 28, arelproof, mandugu, conmigo pues también era para que sumo sumo comer, pero en Macaya trabajas con el grado pero para evitar miño ganar una de las cosas que no eran tan duras, o sea, si te pones a mi madre que me quedas con la cara, no vas a dejar de verlo, 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 Pero voy a piñatarme a agradecimiento a papá chato cuando se usan todos los gaperos. ¡Uy! 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 Me tengo un buen casero de guau. Aquí vamos a dejar más de caray mi gusto. Cré opinions de 他 Uy! Hay veces... Él me hace detalle y habrán el momento. Hay qué sonido de la Palabra. Él ha vuelto. Él ha vuelto a hacer el giro para salvarme. La última es suerte. ¡Tienes큼 suerte! Manan cancho viuda, manan cancho huidro, manan cancho ñauza, manan cancho alto, manan cancho chato, manan cancho vico, manan cancho pobre, manan cancho huacha, manan cancho etc. Nasa entran, tolustumulus angeles, pero alfinsi mwehaikun wajahimi, kenapezi señor paano ilumta, utapunta nusi babiltache, olgo mosfasi, menna amane waha Pressího, waailhikika wa kachayate mkara. Y ya estáis, ya sabéis, ya sabéis que el señor es el pueblo, y le bendito, oído que el pueblo, y le bendito, y le bendito. Y ya sabéis que el pueblo de los patos, los perigos, los perigos, los perigos, el pueblo de los patos. Y ya sabéis, ya sabéis, como estoy en 2.4 y 5.5 au en 3.7, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 hermanos de los hermosos cada uno o sea y lo que viene con un bebé en su vida pero uno tiene que pegarse a la ventana y uno tiene que ver ahora tiene que ver pero pero uno tiene que ver ¿Qué es lo que se llama? que el otro. El otro es el ser del respeto, el respeto, el respeto, el respeto, el respeto. con la policía que salva con más hasta pauta de la taipeta su mayorista quien sabon voy a iris que hay por voy a mejores medicinas mejores médicos mejores hospitales casi no te llenan a chupas banco manachay nacho sino papachat caycuta agradezco mi cuerpo sonche gracias señor porque han mi hermano Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video